evangelista que ellos en la iglesia que ellos nacieron ellos no hacen una campaña ellos se van a la iglesia de Pedro, de Juana a la iglesia de la gente de élite y cuando tú te vas a sentar, hacerle una actividad en grande en la iglesia que te vio nacer Dios te bendiga grandemente, quiero que escuches este mensaje de la pastora Kenia Fernández donde habla de la importancia de congregarse, de la santidad a Dios y la honra a Dios, veamos yo le quiero decir a usted de parte del Señor que usted necesita entrar en una obediencia, la Biblia te habla de la obediencia la Biblia te dice que tú tienes que someterte para que cuando el pastor vaya a orar por ti a la presencia de Dios no tenga estorbo hermano, el pueblo no se quiere direccionar la iglesia las ovejas no quieren funcionar como iglesia la gente dice yo soy cabeza más no cola tú no eres cola porque tú eres lavado con la sangre del pacto pero no todos somos cabezas porque todos en las iglesias no son pastores a alguien tiene el pastor que pastorear y se está moviendo un nivel de rebeldía en las ovejas que la mayoría del pueblo está a grito el pueblo anda en unos niveles de ñoñería el pastor no me busca el pastor no me llama el pastor no me visita pero yo te voy a hacer una pregunta cuando tú te congregas aquí nadie te ve en la iglesia tú no me puedes decir a mí que tú eres evangélico usted es católico, aportólico y romano infiltrado de cristiano porque usted va a misa los domingos en la iglesia de Pentecostal usted va a misa una vez a la semana usted va una sola vez a la iglesia no hay un compromiso con el Señor y usted no puede pretender que usted siendo oveja usted solamente no porque yo soy evangélica yo predico el equilibrio los hombres de Dios no pueden dedicarse 100% al ministerio primero es Dios y luego la familia y después el ministerio pero hay personas que en todos los ámbitos son, se van a los extremos hay personas que nada más son familia y ellos entonces da pena como un pastor recibe una oveja de una iglesia recibe una oveja del mundo debaratado el pastor se sienta a corregirlo el pastor se sienta a doctrinarlo el pastor se sienta a capacitarlo el pastor le enseña ayuno, oración, pelea con el diablo confiera para formar el carácter y el ministerio de esa persona entonces al final de la jornada ya esa persona es grande yo tengo un ministerio el pastor no me puede detener pero yo te hago una pregunta ¿dónde está la honra que tú como oveja le estás haciendo a la casa donde tú creciste? porque antes de tú caminar a las naciones tú te debías a Dios y a un pastor entonces yo no creo en esos evangelistas que viven 24-7 y ellos no se sientan a escuchar a nadie que ellos tienen tres días libres a la semana y ellos no se van a congregar pero qué hombre, qué evangélico, qué cristiana de la conchinchina o del infierno eres tú usted tiene que sentarse a congregarse en su iglesia y mostrar la humildad ¿qué humildad usted me está demostrando a mí? a mí no ¿qué humildad usted le está demostrando al mundo espiritual y al Padre? Jesús se sujetó e iba a la sinagoga y cumplió con todos los requerimientos y luego cuando vino su manifestación el Señor cumpliéndose yo me hago la pregunta evangelista que ellos en la iglesia que ellos nacieron ellos no hacen una campaña ellos se van a la iglesia de Pedro, de Juana a la iglesia de la gente de élite y cuando tú te vas a sentar a hacerle una actividad grande en la iglesia que te vio nacer a donde a ti se te dio hermanar usted no tiene que pedir permiso pero usted se va para las naciones y usted no le hace saber a su pastora que usted se va de viaje porque ya usted está grande porque usted es famoso porque a usted le entra en su cuarto por eso yo se lo digo a usted hermano a mí nadie me viene con mareo yo soy una evangélica que pocos cristianos la pueden marear yo no te jugo porque yo no soy quien yo no soy Dios pero yo te paso el termómetro ¿y cuál es el termómetro? la Biblia el santímetro yo te lo pongo porque la santidad no puede ser de boca la santidad tiene que ser una vida alineada y la mayoría de esta generación no son ovejas son cabras donde quiera que usted llegue como pastor usted escucha el grito de la charlatanería que tienen los evangélicos el 80% del pueblo de Dios a nivel del globo terráqueo está como el pueblo de Israel ¿cómo así pastora? que el Señor le dijo a Israel este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí entonces la gente quiere ser oveja que el pastor lo busque pero no quieren ser oveja para dejarse pastorear usted no es la cabeza usted aún para usted yo se lo estoy diciendo a usted yo que ni a Fernández hubo un tiempo hermano que yo subí a tono de voz a mi pastora hasta que Dios me reprendió usted no se puede poner como un gallito con su pastor dime directo y que te directo y que tú eres y que el matacán sujétese hay cosas que a usted no le gusta de la iglesia si no es pecado sujétese usted no se puede cuadrar con su pastor como que usted y su pastor son dos cosas iguales eso no es de un hombre de Dios usted no puede exponer una verdad con irrespeto maltrice a esa rebeldía irreverencia porque desde que tú defendiste tu verdad sin respetar el manto automáticamente tú perdiste la autoridad delante de Dios David por nada tenía que respetar a Saúl Saúl era un perverso pero ¿qué dijo David? líbreme Jehová de yo levantarme contra el ungido de Jehová una cosa es respetar el manto otra cosa es la idolatría pero ahora vamos a hablar de esta generación rebelde que le hablan a los pastores de tú que comen pastores a los ajillos que se le cuadran cristianos que son unos macos que desde que usted le corrija una cosa se van cua 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 de iglesia en iglesia tú no tienes identidad porque hay gente que lo que andan es detrás de fama ¿qué es lo que tú quieres? cuando tú como evangélico como tú oveja entienda cuál es tu asignación cuál es la asignación de Kenia Fernández escucha misterio mi asignación es entrar al cielo a mí Dios me llamó fue para ser salva para que yo lo adore y lo reconozca como rey soberano del universo y para él verme el padre mi padre Jehová anhela verme con él en la presencia que yo habite en la eternidad con él en el trono no sé dónde si en la tierra en una en un cielo nuevo y una tierra nueva como dice la palabra que yo vi la santa Jerusalén descender como una esposa caveada para su esposo el ministerio es una añadidura pero la gente anda en una rebeldía en una locura por fama el espíritu de Grecia del empoderamiento y de la de los mensajes motivacionales y de yo venderme como el gran hombre y la gran mujer de Dios le está quitando a la gente la directrice del servicio y al final de la jornada ¿cuál es la meta? la meta es servirle a Dios y cuando usted se desenfoca de eso usted va a ser una oveja una cabra le estoy llamando la atención al pueblo de Dios a mi seguidor en Estados Unidos pastora tengo depresión yo siento a Dios hoy cómo no te va a dar bendita depresión si tú vayas camino para levantarte a las 5 de la mañana y salir de un trabajo a las 7 de la noche y cuando a ti te nace que tú te vas a congregar entonces tú quieres pelear con el pastor pero el pastor tampoco puede contar contigo la pastora vino virano yo le dije a usted que yo no soy sectarista yo por toda una palabra y aquí a todo el mundo le vamos a dar identifique su diseño si usted es una oveja usted tiene que congregarse si usted es una oveja su iglesia tiene que contar con usted ay pastora yo tengo una pereza ¿cómo tú no vas a tener una pereza? si tú te sientas a ver a Netflix tú te sientas a ver a Netflix y te pasa desde que llegas a roncar y qué tiempo tú le dedicas a Dios y no puedes orar pero tú no tienes cansancio para irte a trabajar le estoy hablando a la diáspora mía que está esparcido en Guinea Ecuatorial en Japón en Suiza en Estados Unidos pastor así vine a revelar con usted desacúdaseme usted quiere que Dios los honres yo le voy a decir a usted los reales códigos ¿cómo tú quieres que tu papá te honres si tú no tienes compromiso? ni con Dios ni con tu salvación pero tampoco con el pastor que te está pastoreando el día que vas a la iglesia llega la hora que tú quieres el culto es a las 7 pero tú te apareces a las 8 pastor es que usted es muy abusadora porque yo estoy cansada pero mamá tú no estás cansada para tú levantarte a las 5 para irte a trabajar tú entras a las 6 de la mañana y tú coges dos taxis y tú coges un tren y un bus pero entonces si tú tienes cansancio para tú llegar a puntuar a la iglesia a pastor en la iglesia no me pagan es verdad y cuando tú te pierdas y el diablo te lleve que te despierta en el infierno ¿quién te va? ¿quién te va a entrar? ay Dios mío yo siento a Dios vine a virar con mis seguidores porque me llaman y me dicen si tú te quieres levantar sacúdete Dios te está llamando la atención neco a tu araba aquí ama Jehová le dijo a Israel si yo soy Jehová y yo soy tu Dios ¿dónde está mi honra? ¿aló? ¿dónde está la honra que tú le estás dando a Dios? ¿dónde está la honra que tú le estás dando a tu iglesia y a tus pastores? ¿qué compromiso tú tienes con la iglesia? ninguno pero tú sí quieres decir que el pastor no te busca y tú a quién busca tú llamas a tu pastor ¿aló? ay pastora tú me estás matando si es contigo mismo mamá que yo estoy hablando y a ti mi tica si a ti misma ponte donde el capitán te vea ¿cuál es la clave del éxito? toda la basura que te han enseñado esta gente en las redes sociales eso es basura mamá no crea en eso evangélico y que narcisita que ellos son la vuelta que ellos lo persiguen todo el mundo soy idolatría barata la gente de los reales el código la gente del reino modela a Cristo y la gente del reino cuando alguien lo quiere idolatra le dice párame ahí aquí el que está bueno es Jehová entonces ¿qué es lo que hay que te enseñar de a ti? ¿qué es santidad a Jehová? nadie derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti ¿dónde está? pastor ¿a cuál es el código? obediencia mamá yo mire yo usted sabe por qué porque esa pastor a mía es liosa enredada esa mujer no le gustan las redes pues yo estoy loca por sentar a ella ahí yo me someto yo ando con mi pastora y yo no digo las cosas para caerle bien a usted y que para venderme es para que usted sepa que lo que trato de predicar lo trato de enseñar yo estaba con mis pastores para una reunión de un asunto del movimiento porque yo aparte de ser una mujer que predico en las redes yo me debo a una pastora mi pastora a mí me sienta y me aconseja y cuando mi pastora ve alguna anomalía mi pastora me dice bájale un chin mira esto y esto no te conviene este tipo de conversaciones tú sabes donde Dios te ha posicionado pero yo a mi pastora la honro y porque yo se lo digo a usted porque yo me la daba de mal creada yo era una evangélica mire muy repetuosa y cuando yo le quería exigir algo a mi prevista yo te lo noté como de cuatro años atrás hermano yo armaba un solo jumazo en las reuniones pastorales mire era un lío hasta que un día el Espíritu Santo me dijo tú lo que eres una impía irreverente irrepetuosa yo te enseñé eso a ti manejate que cuando tú tienes una verdad pero tú tu verdad no la canaliza con altura con respeto y con tu verdad se convierte en un irrepetuo soberbia altiva y aunque tú vayas a la nación ella es tu pastora entonces la gente se le mete como un mareo raro yo tengo autoridad yo me glorío usted sabe que yo me glorío escucha misterio la gente cree que anda como chivo sin ley eso no te hace gente de élite ay Dios mío se metió el judío los evangélicos de élite andaban bajo autoridad si no pregúntale a Cristo Cristo no era evangélico es que él era el evangelio escucha misterio él no era evangélico porque él era el evangelio él no era sabio él era la sabiduría caminando porque en el capítulo 8 del libro de Amaseco de Proverbio como habla la sabiduría dice yo estaba con él en el principio era Dios materializado hablando entonces el reino se constituye bajo autoridad ya dice la Biblia porque hay un dato muy fuerte Débora profetiza y jueza de Israel y que puntualiza esposa de Lapidó o sea esa mujer no era una loca bandolera rabandola que andaba como una loca vieja esa mujer tenía autoridad esa mujer andaba bajo manto y bajo cobertura entonces si tú eres un hombre de Dios pero a ti nadie te puede aconsejar el diablo es tu papá tú no eres del reino porque la Biblia dice que es la mujer wow que es bastante este mensaje de verdad que uno se queda wow estas cosas están sucediendo mucho ahora en el mundo que estamos viviendo y sabiendo que Dios está a la puerta Dios está por venir y se vean todas estas cosas y tres cosas que ella dijo muy importantes la importancia de congregarse de honrar a Dios y lo que es la santidad porque vivir alineados a Dios y muchos solo se están dejando llevar por ellos mismos porque son evangelistas tienen este llamado tienen el otro y ya ellos no tienen que estar congregándose ya ellos no tienen que estar sujetos o bajo sus pastores y cosas así y quieren hacer sus cosas por su propia cuenta el cual no porque la misma Biblia nos dice que debemos congregarnos debemos siempre estar ahí congregándonos nutriéndonos y si tú tienes un pastor tú debes respetar tú debes obedecer y es muy importante estas cosas y realmente muy triste que esto esté sucediendo más frecuente hoy en día y hay que abrir los ojos hermanos hay que abrir los ojos porque hay que respetar que el mundo está siendo cegado por todas estas cosas solo porque mira esta persona es esta persona no importa tú debes obedecer tú debes respetar tú debes congregarte y es muy claro qué honra le estamos dando a Dios y un ejemplo que ella trajo que muchas veces nosotros no nos quejamos para ir para el trabajo no podemos levantar a las cuatro a las cinco pero después que sales a las seis o a las siete ahí tienes un problema ay tengo pereza tengo desánimo tengo cansancio yo no quiero ir para ningún lado no voy a ir para la iglesia y realmente estás honrando a Dios estamos honrando a Dios porque Dios nos llama a congregarnos y no importa lo que haya sucedido en el día hay que saber nuestras prioridades porque Dios es lo primero y si estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos es gracias a Él y debemos reconocerlo todos los días porque somos merecedores pero en su gracia misericordia nos ha bendecido nos ha restaurado nos ha liberado nos ha sufrido nos ha sustentado como no darle la gloria a Él y hay que reconocer que en este mundo que estamos viviendo los trabajos los afanes el dinero las distracciones las tecnologías todo lo que está en este mundo está desenfocando totalmente a la gente lo está desenfocando de lo que realmente es Dios lo que realmente es la santidad que es vivir alineado a Él no solamente ay no ya yo soy cristiano yo no tengo que congregarme yo estudio la palabra y esto de vez en cuando ya yo no necesito congregarme porque la realidad está que cada uno de nosotros debemos congregarnos porque por una razón Dios pone a esa persona ahí a la pastora a la pastora nos pone ahí para dirigir sus ovejas y como ella dijo eres cabra o eres oveja de otros años yo soy cabra o soy oveja porque las cabras solo quieren andar por su rumbo solo quieren andar como les parece no quieren obedecer absolutamente a nadie es como ellos digan y así es así que no hay que romper con esas cosas no podemos ser cabras porque Dios llamó a apacentar ovejas y nosotros debemos obedecer y respetar y ya si tú tienes un ministerio como quieras debes seguir cumpliendo con eso porque somos ovejas ahora si quieres ser cabra son 20 cosas ¿va dinero a Dios? no la Biblia es muy clara no podemos poner excusas de que hay que estoy en el trabajo ¿cómo es posible que los 5 días o los 7 días de la semana tú solamente vayas uno pero al trabajo a los compromisos al ganar dinero ni uno falta ¿cómo es posible que tú pongas una excusa para ir a la casa de Dios o aún hasta para leer la Biblia mi gente ¿cómo es que podemos estar aquí todo el tiempo y no leamos la Biblia? oh claro que te va a dar pereza claro que te va a dar desánimo porque tú no estás alimentando tu espíritu estás alimentando tu carne estás viendo Netflix estás viendo videos estás viendo shows estás 24 7 ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? y si Dios llega ¿qué vamos a hacer? porque nosotros vivimos para algo y es que Dios nos ha regalado su salvación para la vida eterna y es nuestro enfoque y predicar el Evangelio y dividir con la palabra por la santidad una vida agradable a Él honra a nuestro Padre no es que volcara a Dios de nuestro Padre y dale gracias dale gracias a Dios en todo momento a una enfermedad de nuestro sufrimiento dale gracias no nos debemos de desenfocar o dejarnos llevar por cómo está viviendo este mundo arrastrado que hay muchas cosas que no van con la palabra de Dios y el enemigo está usando eso a su favor porque está diciendo aquí lo tengo lo tengo consumido por trabajo por el afán por las distracciones y no van a querer la sed buscar su palabra buscarlo en intimidad congregarse porque ya ellos están donde Él quiere que esté no aprendemos eso en el nombre de Jesús y se levanta una generación poderosa que son ovejas que pueden ser apacentados pueden ser instruidos y capacitados y reconocer que necesitan del Padre y que necesitan una guía que los diles así que en esta hora yo te pregunto ¿qué eres? ¿eres una oveja o eres una aljama? ¿a quién tú le estás dando honra? ¿realmente le estás dando honra a Dios? ¿o realmente le estás dando honra al hombre? ¿a lo material de este mundo? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está fallando? porque Dios está a las puertas y es el momento de accionar en el momento de detenerse en el momento de desenfocarse de mirar atrás es tiempo de despertar quiero dejarles con este versículo de la Biblia que se encuentra en Hebreos 10.25 y ahí claro está la importancia de congregarse y la palabra de Dios dice así y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca ¿qué dice ahí? no dejemos de congregarnos con una razón con un propósito Dios dice que no dejemos de congregarnos porque muchos se creen que están cerca de Dios pero su corazón está lejos de Dios como si tuvo el corazón de Israel y es muy triste mis hermanos despertemos tratemos no solamente sacrificios porque es una decisión de todo lo que tú hagas en la vida es una decisión si tú quieres leer la palabra es una decisión si tú quieres congregarse es una decisión si tú quieres congregarte en el estado que tú te encontraste ahora mismo es una decisión sacrificio a veces la gente se dijo que yo hice de toda esta persona o yo hice de lo otro pero no es por eso que vamos a ser llamados es una decisión y hay que respetar así que no dejemos de congregarnos preguntemos no estoy siendo oveja estoy siendo cabra estoy realmente orando a Dios y estoy viviendo lo que realmente es la santidad porque la santidad no es que tú estás cumpliendo ¿verdad? estás llevando la palabra tienes ministerio y estás cumpliendo con tu ministerio y todo eso pero realmente tú estás siendo alineado a las cosas de Dios estás viviendo una vida alineada a Dios y no como tú quieres y no con tus propios cosas la vida es muy clara espero que haya sido de bendición como lo que para mí espero que cada uno podamos reflexionar en esto examinémonos y escudriñemos las escrituras porque es muy necesario escudriñemos las escrituras vamos a ser capacitados vamos a ser llenos de más de sabiduría para que Dios nos ayude para que podamos ver las cosas como Él quiere que las veamos sino como nosotros queramos verlas así que dejémonos guiar con nuestro Padre dejémonos que Él tome control de nuestra vida y que le demos siempre la honra a Él a uno de tu trabajo en la escuela en la universidad en lo que obtengamos en la vida en la riqueza en la enfermedad en la pobreza démosle honra a Dios por todo por todo absolutamente todo y que vivamos alineados a Él si tú no te has suscrito suscríbete activa la campanita de notificaciones para que así puedas recibir cada una de las notificaciones cada vez que subamos videos compártelo con los demás para que pueda ser de bendición para muchas vidas y así comenta también si tienes peticiones si tienes algo en los comentarios sugerencias ideas o temas que quieras que se traigan también lo puedes poner allá abajo así que Dios te bendiga grandemente despertemos abremos nuestros ojos espirituales y que somos cabras o ovejas estamos dispuestos a vivir a una vida alineada con Dios Dios te bendiga